Amigas y amigos sean bienvenidos a este subespacio matutino para el encuentro informativo Veracidad por NEC Televisión y al día de hoy estaremos conversando con el presbítero Jonathan Zambrano quien es el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria ubicado en Mesa Bolívar perteneciente a la Arquidiócesis de Mérida y bueno padre primero darle la bienvenida a este espacio aceptar su invitación y bueno comenzar a hablar de ese trabajo pastoral que viene realizando en la población de Mesa Bolívar ya va para dos años de estar en esta parroquia el 20 de octubre cumple dos años de estar allí y bueno sería bueno dar a conocer a todas las personas que nos están viendo en esta mañana pues de ese trabajo pastoral que ha venido realizando tiene ya prácticamente 13 años de sacerdote egresado del seminario de San Buenaventura del Estado Mérida y bueno pues que mejor que el día de hoy aprovechar su presencia para hablar de cómo se ha venido realizando ese trabajo además en una población como Mesa Bolívar que digamos todavía conserva mucho lo que es esas tradiciones de esos pueblos además con una tradición o con una patrona que es bastante venerada y que en el mes de febrero pues es una fiesta increíble y extraordinaria como es la Virgen de la Candelaria bienvenido bueno gracias por la oportunidad que me dan a través de este medio y bueno me estás hablando en términos muy eclesiásticos, muy eclesiales ¿no? su trabajo pastoral padre bueno pues estamos ejerciendo allá esta gran labor ¿no? de llevar el evangelio, la buena noticia, la palabra de Jesús, de Nazaret y de esa manera pues cumplir con la misión que Cristo mismo comandó a los apóstoles ¿no? vayan y anuncien y la buena noticia y expulsen todo mal, expulsen todo mal les doy poder para que lo hagan, dice Dios Cristo, eso lo dice el evangelio y bueno estamos pues de una otra manera trabajando en esto y ya ha habido pues mucha receptividad por parte de muchas personas porque realmente pues a veces nos hace falta como ese toque divino, espiritual en el corazón ¿no? para seguir adelante, para enfrentar tantas situaciones y tantos problemas si sobre todo en una sociedad como la nuestra donde pues digamos existen problemas que pueden hacer que uno de repente pierda la fe ¿no? en muchas circunstancias y de repente pues es necesario tener a ese guía, a ese pastor que pues a pesar de esas adversidades nos recuerde que pues Dios existe, que Dios está allí y esto es muy común también verlo en los jóvenes actualmente ¿no? aunque quizás ha cambiado un poco la visión de la iglesia porque anteriormente no, es que para allá van solos las abuelitas a rezar o que pereza ¿no? pero hemos visto como de un tiempo por acá pues ha habido una transformación y ya vemos grupos apostolados con jóvenes al frente y eso pues sin duda ha sido bastante positivo ¿no? claro, este, bueno, precisamente en este sentido no todo es terrenal, no todo es vanidad no todo es cosas materiales, eso es así, eso nos llena plenamente el corazón del ser humano y quien puede hacerlo es realmente Dios y su palabra y ahí parte el primer mandamiento, está en el libro del exo capítulo 20 que dice amarás a Dios con todo tu corazón y con toda su fuerza eso es una ley que nos dice muchas cosas ¿no? precisamente por tantas limitaciones que tenemos los seres humanos pues estamos sujetos a las enfermedades, a las miserias, a la misma muerte ¿no? y fíjense que Cristo nos dice, dice la escritura, dice en la última cena, dice el Señor cuando instituyó la Eucaristía, la misa, dijo hagan esto, coman mi cuerpo y beban mi sangre para su salvación, para su salvación entonces la Eucaristía o comúnmente la llamamos la Santa Misa la Santa Misa pues es eso, es salvación, es transmitir la presencia de Dios a tantas personas que la necesitan y de ahí parte la raíz de las misas pues que han tenido bastante... claro, hablar de estas misas de sanación ¿no? bueno, podría ser, no sé, contradictorio porque es que toda misa es de sanación ¿no? y sana la fe, como también se encuentra en la palabra, por ejemplo que cuando Dios sanaba a los enfermos decía mucho eso, o sea, tu fe te ha salvado o que grande es tu fe que has quedado curado, o sea, viene de allí ¿no? pero si, digamos, son unas misas diferentes o que salen un poco de la misa tradicional ¿puede ser? ¿podría ser? claro, yo creo que es algo muy importante, toda Eucaristía es de sanación porque cuando se hace la misa, ¿verdad? es Cristo que está allí presente no es, ahí no podemos ver apariencias como el sacerdote, la persona, no es Cristo quien está ahí presente en su cuerpo y en su divinidad y en su alma, eso lo creemos ¿no? y ese es el misterio de la Eucaristía y la misa, pues, pues si he querido como darle, de una otra manera, pues unos toquecitos más unos toquecitos técnicos, digámoslo así este, sin perder la esencia de la misa, sin salir de la misa, pues le colocamos estos toquecitos por ejemplo, las canciones son más, canciones que se centran más en la alabanza en el abandono, en invocar al Espíritu Santo, ¿sí? este, la, la humilía, pues es, o se hace referencia, sobre todo esos aspectos que hay que sanar ¿verdad? en el alma, sobre todo en el espíritu yo creo que, que lo más fundamental es sanar el espíritu para que, si el espíritu está sano vas a pensar bien y vas a actuar bien y hasta tu cuerpo va a estar sano eso es importante y, y es una misa que, que bueno, pasan hasta, dura hasta tres horas, ¿no? por lo largo de repente puede ser del sermón recordemos que dice la palabra, este, nadie puede decir Señor, Señor si no es por, bajo la acción del Espíritu Santo entonces, de aquí parte que, que bueno, ahí Dios toca el corazón a través de su, de su presencia y Dios hace, y realiza muchas obras personas que vienen, de repente, con un pesimismo con una tragedia y después de la misa salen con otra actitud con otra visión de la vida más positiva, ¿no? y eso es, bueno, es gracias a que de una u otra manera, pues vamos a vamos a conocer la palabra de Dios que es la riqueza más grande que podemos tener ¿sí? yo creo que la palabra de Dios, que muchas de nuestros errores y muchas de nuestras de la humanidad se equivoca es precisamente porque no conoce la palabra de Dios y la palabra de Dios, como yo siempre lo insisto es como el manual de la vida es el manual de la vida tú compras vas a comprar un carro vas a comprar te dan un artefacto eléctrico tienes que leerte el manual ¿verdad? y el manual dice ¿qué es lo que le debes hacer? y ¿qué no le debes hacer a eso? ¿y para qué está hecho? bueno, precisamente nuestro manual es la Biblia la escritura y hay que descubrirla es una gran riqueza y bueno, lo que hacemos en la misa pues es dar a conocer esa riqueza que viene de Dios y la gente pues muchas veces me escucha y dice caramba, yo no sabía esto me lo están diciendo gracias a Dios ¿no? y se van con otra actitud y a tal punto, bueno que todos los meses precisamente los últimos domingos de cada mes hacemos la misa de sanación y tenemos que hacerla fuera del temblor porque viene muchísima gente sí, además es muy interesante porque viene gente de diferentes partes del estado de Mérida e incluso del país ¿no? entonces quiere decir que bueno, que hay un mensaje sin frontera como se dice porque la palabra de Dios es igual aquí en China donde sea pero es quizás de repente el instrumento la manera en cómo se va a conocer cómo hacerla atractiva ¿no? que quizás es un poco en donde ha venido esa transformación de la iglesia por lo menos hace poco el Papa Francisco terminó esa gira por Sudamérica y quizás en sus mensajes veamos un mensaje muy claro muy conciso sobre toda la juventud que les decían que ellos tenían que armar lío y saber después cómo acomodarlos ¿no? pero en el sentido positivo de la palabra entonces yo creo que es como esa necesidad que ha visto la iglesia también de adaptarse un poco a estos cambios ¿no? veíamos de repente o vemos de repente como a través de las redes sociales ya las personas están al día de la palabra del día y no necesariamente tenían que recurrir a la Biblia entonces digamos como adaptarse un poco pero conseguir la esencia de ese mensaje ¿no? tú me dices que la iglesia se adapta y eso es bueno y interesante ver de dónde viene eso te puedes dar cuenta tú eres el evangelio y lees el evangelio cómo el Señor cómo Jesús transmitía Él daba su enseñanza era a través de parábolas y las palabras Él las tomaba con hechos de la vida de la gente de agricultores de en fin hablaba según las circunstancias y la gente no entendía bueno así pues tomando esa modalidad de mismo Jesús pues la iglesia pues debe de otra manera adaptarse y buscar los medios cómo hacer los medios hoy en día para hacer llegar ¿verdad? la palabra de Dios esta gira que tú acabas de decir el Papa muy interesante el gran altar que colocaron los paraguayos eso propio de con con este con alimentos hicieron un gran altar con cultivos bueno eso es digno de ver cómo la devoción también reconocer la bondad de Dios en todo lo que tenemos y todo lo que somos y demostrarlo y darle gloria a Dios con todo eso padre yo voy a cumplir compromisos comerciales sin embargo al regreso de la pausa pues conversar un poco también del trabajo que se está realizando dentro del templo esas modificaciones que se están realizando pues como también un poco humanizar estos espacios donde las personas van a buscar ese refugio y esa palabra quizás de aliento en tiempos difíciles o también incluso algunos agradecer a Dios algún favor conseguido ustedes en casita no son parte nosotros ya regresamos